Ok gente, para la siguiente, para la siguiente batalla, quiero que pase al frente Cori contra X. ¡Vamos, chavales! Sabemos que va a hacer frío, pero si nos movemos, animamos, no se nota ¡Va! 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 ¡Va ¡Bomba! ¡Las rimas de haja! ¡A ver si te juegas algo! ¡Pame eso no buraco! ¡Vengo de la tierra Lacho! ¡Un real del moncho! ¡Como mucho! ¡Si acaso! ¡Multima! ¡Yo como mucho! ¡No soy como tú! ¡No me empacho porque hay un moncho! ¡En plan tú eres un borracho! ¡No soy yo también pero con el pancho! ¡Bien! 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 Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Bien! 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 ¡Yes! ¡Bien! ¡Abalt! Díselo! 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 ¡Celo damos en 3, 2, 1! ¡Celo dopo! ¿Eh? No te preocupes en el foto La gente esta atento porque soy un puto loco Digo estás en un centro psiquiátrico Diste que te normalmente medical composite con fármacos Que te caes ya, sopa loco Te vas a morir en el momento que te choco Si loco, se hace más el loco No te pierdes ni su padre tampoco Mi padre tampoco Pero es un hijo de puta, es esquizofrénico Le dan ataques de pánico Su hábito fue un friasco Es esquizofrénico Y anda sobre el carriocillo Se le metí los palos en el pasillo Los sueños, los sueños, los sueños Mejor quita, eres un hijo de puta Y ahora porque la gente me grita Ahora no me botan, pero antes me gritan Imagínate si la vida me facilita Que te calles chica Que te vas a poner a hacerme fumarroz con vietnamita Me toco yo, no, ahí sale mi cilita Mira, no te hagas el homework Te limpias en un work, en un minuto Si no, si no, si no, si no, si no, si no Se acaba el caruto Muy bien No te encuentras Estas juegas de la calla Y nos entras hubo rubia super salla No, no te vayas sin tener otra Ya que los mojones A la tona de la muralla Dale, 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 dale A la tona de la muralla En los campaninos Se los damos 3, 2, 1 Lo saco ¡Hurro! ¡Suscríbete al canal!